Bueno, esta es la caja, ¿vale? Y la idea es, bueno, esta es una bolsa que viene para guardar todo, la idea es que este tipo de fichas, con estos conectores, pues formen de estos dibujitos. Te vienen un montón de, unas cuantas opciones para hacer dibujitos y te explico cómo va. Al final lo que te dice es que esto se pone con el tubo, se va juntando, estos diferentes fichas y van formando para superformar todo este tipo de cosas. Hay más dificultades, muy difícil, más fácil, bueno, al final, fácil. Yo es que para mí no es muy difícil, pero mis sobrinos que es que me han jugado estas cosas, me flipan. La goma es como durito, una especie de pajita, bien. Y bueno, aquí vienen las fichas especiales, ¿vale? Las fichas normales, me gusta.